¡Bien! 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 Tómelo, Toma, para la chacota. Ves que no te puede preguntar nada. Entonces te pregunto yo. ¿Podría ser? Sí. Trataré de contestarte. Acá está el profesor, que también te puede contestar. El tío Eduardo. Sí, pues. ¿Sí? Te puedo preguntar. Dime una cosa. ¿Cómo se hacen los niñitos? ¿Podemos hablar de otra cosita? No. Ni una otra cosita. Pero es que hay tantas cosas para preguntar. Tantas cosas interesantes. Las flores. Los pajaritos. Las aves. Los pececitos. Todas esas cosas que el tío... ¿El tío Iván? Sí, el tío Iván es capo. Conoce todas. Entiende mucho de animales. ¿De animales? Nunca entendí. ¿Sí, tío? Sí, de verdad. Es un famoso de animales. ¿Por qué no le preguntáis qué tenía en el estómago? No, es un dolor pasajero. Ya vos, contesta. Todo bien. ¿Cómo se hacen los niñitos? Con mucho cuidado las preguntas que hay que hacer y... Mira... ¿Tú has oído hablar de ese pájaro grande, tan bonito? Vamos a salir con el cuento de las cigüeñas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Vas a salir con el cuento de las cigüeñas? ¡Ja, ja, ja! Es el pajarito tan grande, más bajo, más pájaro. ¡Pájarón, pájaro! ¿Pájarón? ¿Le llama cigüeña? Sí. Eso trae los niñitos. ¡Ah! ¿A ti en tu casa quién te trajo? La cigüeña. Y a tu hermano La cigüeña Y a tu señora La cigüeña La cigüeña Y a tu niño La cigüeña Y a tu tío La cigüeña A todos le trajo la cigüeña A todos, a todos Quiere decir que en tu casa No se conoce No se conocen las relaciones sexuales Qué difícil es poder Contestar todas las preguntas A los niños Yo te voy a preguntar una cosa A ver si sabes Vamos a ver ¿En cuántas partes Se diría el cuerpo humano? En cuatro Tres Cuatro Tres Cuatro Tres Cuatro Cuatro ¿Sí? Habrán cambiado los estudios Porque ustedes Capaz que hayan cambiado ¿Cuáles son? Cuatro ¿Pero el hombre o la mujer? Es lo mismo La segunda A ver El hombre El hombre Cuatro La cabeza La cabeza La cabeza Las extremidades Las extremidades Bien El tronco El tronco Y el tronquito ¿Y la mujer? Cuatro también ¿Cómo cuatro también? Sí señor ¿Y cuáles son? La cabeza Las extremidades El tronco Y donde se guarda el tronquito Mira hijito Por Dios Yo te voy a pedir Cuando quieras saber algo Pregúntale a tus padres Los padres son los indicados De educar a los niños En la casa Enseñarles las primeras palabras Cómo se dice bien Una cosa O la otra Palabras Diches Etcétera Pregúntale a ellos No Todo lo que quieras saber No Pero por qué no Tengo mala experiencia Tengo mala experiencia Pero ¿Qué te pasó? Ah bueno Te voy a contar Resulta que un día Este día Pues ha sido Lunes, martes Hielo, jueves Viernes, sábado Viste como yo también sé Domingo Lunes, martes Este güey Me va a durar un año Puede ser cualquier fecha Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Qué pasó ese día? Resulta que un día Yo entro al baño Y estaba mi mamita Dándose una ducha Bañándose como Lógico Todos los días La gente se baña Y yo la quedo mirando Le digo Oh Mangita ¿Qué tienes ahí? Ah Ándate acá afuera Yo no te digo Si entro o salgo ¿Qué tenés ahí? ¿Qué tenés ahí? Sal, madre Ya, chiquillo Malcriado No, mamá No trates así A tu hijo Tú engendraste Tienes la obligación De contestarme Madre ¿Qué tenés ahí? Tienes la obligación No, mamá Tienes la obligación Sí No, mamá No, mamá ¡Muy bien!